Yo, duela, esto se llama flow con boricueo, nene Rolea, 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 tanto fronteo y se empató la pelea Rolea, 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 pa' que me pichea si por la noche me desea Rolea, 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 tanto fronteo y se empató la pelea Rolea, 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 pa' que me pichea si por la noche me desea Vámonos roleaos que estoy bien activao Si me buscas yo estoy ready pa' cometer un bocado Tú me picheas pero me tienes velao Que el corillo no se lucra que estoy bien activao Avanza, no le de con calma Vamos acelerado hasta que el sol salga Dale que este cloche no se gasta Y deja que yo arranque en tu... Rolea, 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 rolea Tanto fronteo y se empató la pelea Rolea, 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 pa' que me pichea si por la noche me desea Rolea, 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 tanto fronteo y se empató la pelea Rolea, 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 pa' que me pichea si por la noche me desea Escucha bien No me gusta el nebulo 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 Si me activo te prego tú con tanto fronteo Rolea, rolea, rolea Pa' que me pichea si por la noche me desea Rolea, rolea, rolea Tanto fronteo y se impactó la pelea Rolea, rolea, rolea Pa' que me pichea si por la noche me desea Rolea, 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 rolea Rolea, 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 rolea Este es Cali En Boricueo El disco más completo, ¿oíste? Duela Panamá Nos fuimos lejos Para todos estos latinos Para que vacilen Roleanos Dolea 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 Dolea